Atención, Carol, que vamos a intentar conseguir un reto. Fíjate qué estampa, qué fotografía. Parece que estamos en los años 70 y nos vamos a ir, en este caso, a Salou, que era el destino favorito de los alagoneses en los años 70. Bueno, lo primero, José Manuel, ¿la suegra se mete en el coche o no? Sí, sí. Es muy importante, ¿eh? Parecía que... La suegra era un elemento muy importante en la familia, bueno, y lo sigue siendo, pero a la suegra no se le podía dejar en casa. Sí, sí, claro. Bueno, en este caso vamos a intentar meter en este coche a esta familia de trillizos. Susana, ¿cómo se llama? Preséntalo. Sí, son Iván, David, Víctor y son tiktokers. Familia tiktokers, todos al 600 para conseguir este reto. A ver, chicos, lo primero, José Manuel, las maletas arriba, ¿no? Sí, las maletas arriba porque el maletero de este coche prácticamente era una cosa inservible. A ver, enséñanoslo, Emanuel, el maletero. Porque no nos gustaba viajar muchas veces, ¿eh? Sí, bueno, pero yo creo que viajar tenía entonces una cosa divertida, ¿no? Tenía el que cambiar de ciudad, que no se hacía todo el mundo, todo el mundo viaja a todos los sitios. Antiguamente no era así. Sí, ya. José Manuel, abra el maletero para que mi compañera... Claro, claro, es que tenemos un problema porque ahora los jóvenes llevan portátil, llevan móvil... Claro, todo no cabe ahí. ...y el compañero ven por aquí. Te va a enseñar cómo es el maletero de un 600, que es que ahora no cabe nada. Mira, ábrelo, José Manuel. Abre, abre. Ah, pero que el maletero estaba delante. ¿Qué vas a meter tú aquí? Ahí no me cabe casi ni la bolsa ni el de ser. Qué poca ropa llevaban antes, ¿no? Bueno, no, es que la llevaban en el techo, la llevaban en el techo de los coches. Sí. Mi compañera, Carol, con lo que le gusta la ropa, vamos, tendría que llevar 406, 375. Oye, ¿y otra cosa? Bueno, a ver, los trillizos, ¿dónde se tendrían que montar? Pues obligatoriamente detrás. Venga, chicos, pues adelante. Son enormes. Hay un poco de alegría, que os vais de vacaciones. Susana, ¿qué pasa? Mira, mira. A ver. A ver, chicos, pasa. Ay, pero además son altos los tres, ¿eh? A ver, tenemos que decir una cosa, que hay un poco de confusión, claro. En su época no había normas ni leyes y cabían hasta siete personas. Sí, bueno, cabían las que hubiesen. O sea, no había norma. Había familiares de seis y de siete y, sobre todo, con niños, y se metían todos los que hubiese falta. Pero si se dan en la cabeza, Imanol. Sí, sí, claro. Bueno, Susana, oye. Pero había gente de todo. Había delgados y había gordos. Ah, ya, ya, ya. Bueno, en su día habría todo. La familia no se podía elegir, era lo que era. La suegra, que es importante que hemos hablado antes. La suegra, ¿dónde iría? Pues, hombre, generalmente se montaba delante. Bueno, pues adelante voy a ir yo. Y Susana, lo siento, tienes que ir atrás con tu familia. Venga, vas a caber. Tienes que dejarlo a un hueco. Y la policía, si te parase o algo, ¿qué hacía? No, entonces nada. Entonces no pasaba nada. Entonces se podía circular, no había limitación de plazas, los coches no tenían limitación. Y lo normal era, pues, ir con prudencia y despacio, porque estos coches tampoco corrían. Bueno, aquí hemos traído cuatro cosas básicas de la playa. Tenemos que decir que hay muchas más cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Bueno, intentamos arrancar. José Manuel, venga, vamos, a ver, me monto yo adelante. Y arrancan sin matar las maletas. Como que sigamos con la familia tiktokers. Sí, no pasa nada, claro, que vamos a arrancar muy despacio. Que esto es muy habitual en la época. Bueno, chicos, ¿cómo van por detrás? Pues muy bien. Yo no sé si tira el coche. No se pueden tirarse ni pedos ni nada así. Nada, nada, nada. Estamos aquí con la familia. Bueno, nos vamos a salud, familia. Lo hemos conseguido. Adiós, adiós. Ay, que parece el coche de los pica piedra. Ah, pues a un tira, a un tira. Familia, ¿veis cómodos o no? Un poco apretados, un poco apretados. ¿Qué os parece esto de un tiktok? No sé yo. Mucho más moderno, ¿eh? Es más moderno. No sé yo si van muy cómodos de esa familia porque los veía como... Les daba la cabecita ya en el techo, ¿eh? Ahí, ahí dentro. Bueno, bueno, en fin.